Groomers, vamos a transformar un antiguo pastor inglés en un oso Porque existe un lugar especializado en la raza Y hoy veremos el paso a paso en Margaret Ok, pero ¿por qué en un oso? Te explico Esta raza era utilizada para el pastoreo Y por su gran talla, movimiento y pelo Era un guardián perfecto de los rebaños de ovejas ¿Por qué no cualquier depredador querría enfrentarse a un oso? Pasemos a la acción, pero antes saludemos a David, Adri y Pepe El equipo estrella de Peludox Y claro, a Margaret El primer paso es acostarla en la mesa Vamos a ubicar nuestro brazo izquierdo detrás de las rodillas Y nuestro brazo derecho en el hombro La vamos a sentar y luego la acercamos a nosotros De modo que las patas queden fuera de la mesa Y vamos a complementar con un masaje en el cuello y en los lumbares Para que quede completamente relajada Si no hacemos esto, vamos a tener que mantenerla de pie Esto la va a cansar, la va a estresar y no va a disfrutar de la peluquería Así que groomer empieza a hacer esto desde cachorrito Te va a facilitar el cepillado como lo estamos viendo en este momento Todo por capas, primero con un pinbrush Y bueno groomers, esto toma tiempo Pero mientras cepillamos a Margaret Otros perritos están esperando su turno Ahora si tú tienes esta raza y está muy enredado Existen otras alternativas Como en este caso Donde se programan varias sesiones para desenredarlo poco a poco Y en esta parte Adri y Pepe son expertos Bueno, pero sigamos con Margaret Que en este momento está disfrutando de un delicioso baño En este caso aplicamos los tres pasos que ya conoces El último con acondicionador Y con este guante mágico Van a poder llegar bien a la piel Para estimular la irrigación sanguínea Y nutrir mucho más el manto Solo quien ya ha bañado a un antiguo pastor inglés Y lo ha desenredado Sabe de qué estamos hablando Incluso si te estás iniciando en la peluquería Tu primer reto debería ser desenredar Y bañar muy bien un antiguo pastor inglés Ahí sabremos si de verdad Estás hecho para esta profesión Bueno groomers, Margaret ya está bañadita Ahora pasemos al secado Importantísimo Alistemos nuestra turbina De 4 u 8 caballos Y empecemos a secar Claro, previamente con toalla En el secado es importante Llevar la dirección del pelo Y utilizar una boquilla angosta Para eliminar todo el exceso de agua Bueno, esto nos va a tomar un poco de tiempo Pero ya viene lo más emocionante El corte Porque combina diferentes técnicas Esto es toda una obra maestra Empecemos arreglando estas patitas de elefante Primero despejamos todo el pelito Que está dentro de las almohadillas Para que se refresque Luego con un secador de mano Y una carda Vamos a estirar aún más el pelo Esto lo vas a hacer en todo el pelo Y bueno, vamos a apurarnos Porque cada vez llegan más antiguos Directamente a sesión de desenredo Y de baño Digan, groomers Pero miren este trasero Qué belleza Díganme si no parece Desde ya un oso Y mientras tanto La estética llena Por todos lados Vas a ver apis Bueno, sigamos con las patitas de elefante Vamos a redondearlas Trazando una línea Por delante de las uñas Y luego partiendo de ahí Nos vamos hacia adentro Y luego hacia afuera Luego vamos a moldearla 3 centímetros más arriba De la mesa Para que no queden exageradamente pesados Sus aplomos traseros Esto lo haremos alternando Tijera recta Y tijera diente de tiburón Grumers Y ojo acá con este punto Unos 5 dedos arriba Del corbejón Vamos a marcar Un punto profundo Para que su llegada Al corbejón Sea más exagerada Ahora fíjense En lo que va a hacer David Traza una línea En la mitad De Margaret Y a partir de ese punto Más alto Va a trazar Otra línea En dirección A la rodilla Entonces Ese punto Ese trazo Lo va a repasar Con la tijera Diente de tiburón Con este pequeño detalle Margaret va a lucir Mucho mejor En movimiento Continuemos con algo Característico En la raza Una grupa más alta Para esto Vamos a necesitar Ganar volumen ¿Cómo? Teniendo como guía La línea que se trazó En la mitad de Margaret Y ayudados con un pin brush Vamos a empezar a crepar Hacia atrás Y hacia los lados Buscando que se vea natural Que se mantenga con volumen Y que sea funcional Ahora teniendo inflada Esa zona Vamos a pasar al trabajo Con tijera Buscando dejar Lo más plano posible Toda la parte de atrás Empezando por la base De la cola Con una profundidad media Pero si quieres tener Una guía más certera Pueden ser los huesos pubis De la cadera Levantas la colita Y tienes como referencia Ese hueso Vas a limpiar toda esta zona Con la tijera Incluido alrededor del ano Luego dejas caer la cola Y continúas Quitando el exceso de pelo Hasta hace unos años Se criaban antiguos pastores Buscando que salieran sin cola Pero debido a problemas de salud Se retomó la crianza De antiguos Con cola larga Grumers Miren este espectáculo Observen cada detalle Cómo tiene que ver Con el arreglo Fíjense en las curvas Que tiene todo el trabajo Que se está realizando Cómo se ve más alta la grupa Cómo se ve más compacta Margaret Pero esperen En el antiguo También trabajamos Con la técnica de stripping Sobre todo en estas zonas Donde necesitamos Dejar un acabado más natural Y conservar textura Ahora mientras arreglamos La colita Recuerda que vamos a estar En Bogotá El taller práctico Ya está completamente lleno Pero aún tienes Entrada disponible Para el seminario Que será el 12 de abril Te dejo el link En el primer comentario Grumers posteriores Ya están listos Ahora vamos a ubicarnos Nuevamente En la línea Que divide a la perrita Y vamos a utilizar un King Coat Llevando la dirección del pelo Para crear un punto De profundidad media En esa zona Y para que el pelo Se distribuya Hacia los lados Y llegue suavemente Hacia el dorso Ahora en ese mismo punto Unimos el pelito Del cuello Teniendo en cuenta La línea Que trazamos En dirección A la rodilla Ahora con la técnica De stripping Terminamos de definir El rumers Esto aún no termina Vamos a utilizar El King Coat En las líneas laterales Del cuello Y de la garganta Hacia la base Del esternón También vamos a utilizar El King Coat En las paticas delanteras Redondearemos también Como las patas traseras Solo no quites demasiado pelo Y consérvala Con mucho volumen Vamos a la parte final La cabeza Aplicamos un texturizador Que nos va a permitir Ganar más volumen Y dejar la cabecita Más blanca Todos estos productos Son para perros Y seguido de esto Vamos a empezar a crepar Toda la cabecita Incluidas las orejas Y el pelo del hocico Los ojitos se dejan cubiertos Pero es por protección Grumers Ya está completamente inflada Ahora pasamos al trabajo Con tijera Marcando una media luna Del maxilar inferior Hacia la oreja Solo van a cortar El exceso de pelo No debe quedar una cabeza Tan perfectamente hecha Porque el arreglo Conserva un poco de rusticidad Mientras por otro lado Pepe y Adri Están desenredando Otros antiguos Grumers Prepárate Porque este es el resultado final De Margaret Mira Disfruta Y aprende mucho más Con tu academia favorita Y el increíble talento De David Ubicado en México Con su establecimiento Peludox Hasta un próximo video Grumers ¡Gracias! ¡Gracias!